Hola, buenos días. Vamos a preparar hoy un turrón de almendra y coco, y va cubierto con chocolate. Y esto, ahora que vienen ya navidades y res y todo esto, hay que preparar algún turrón. Y ahora os enseño de hacer este. No es muy difícil, pero lleva un poquito de elaboración. Bueno, los ingredientes son 200 de azúcar, 100 de almendra y 100 de coco, y luego la cobertura del chocolate. Vamos a preparar el almíbar. Ahora he echado el azúcar, echo el agua, y haremos el almíbar. Luego os enseñaré cómo va. Creo que ya está el punto de bola, ahora veréis. ¿Veis? Ya tenemos los puntos de bola. Ahora lo retiramos del fuego, para poder remover bien. Tiramos primero el coco, lo removemos un poquito. Ahora tiramos la almendra, poco a poco. Deslacemos la almendra, también todo bien mezcladito. Ahora creo que ya está todo bien mezclado. Lo arrimamos al fuego un ratito. Ahora tiene que cocer hasta que se despegue de la cacerola. Lo más importante es que yo he preparado el molde, que estos se compran en el corte inglés, en cualquier sitio. Llego al forrado de neulac. Y ahora vamos a poner ya el turrón dentro. Es un poco caliente, pero iré enfriando con un poquito de agua. Ahora. Tiene que estar bien apretado. Ahora cuando se enfríe, es más bueno de hacer. Bueno, ahora para poner el betún de chocolate, no iría bien. Hay que ponerse un poquito más duro y ahora hay que ponerlo a secar. Bueno, yo calculo que para este frío necesita a lo mejor un cuartito de hora para ponerlo a enfriar, ¿eh? Como podéis ver, la tablita ya está seca para ponerle el chocolate. Vamos a introducir el chocolate al baño María. Se tiene que hacer al baño María, si no, no va bien. La cobertura es, yo os explicaré y luego vosotros haréis lo que queráis. Entonces, no os daré la receta de un kilo de chocolate y un litro de nata. Os daré para un cuarto. Yo hago mucho porque ahí trabajo. Bueno, para un cuarto de nata, un cuarto de chocolate. 75 de azúcar y 75 de tulipán. Se pone al fuego la nata con el azúcar. Y hasta que no se ha fundido el azúcar, podéis ver. Se tira el chocolate. Cuando el chocolate está bien fundido, bien fundido, que ya es una crema, se le mete el tulipán, los 75 gramos, y a remover, a remover, todo se mezcla bien mezclado. Lo dejáis cuando está frío, nevera. Y siempre tendréis un chocolate perfecto para cobertura. Es cobertura de pastelería. Vamos a dar la vuelta a la cajita. Ya tenemos la barrita a punto de ponerle chocolate. Le damos la vuelta y esto queda abajo, ¿eh? Como todos los turrones llevan esto. Lo cubrimos de chocolate, ¿eh? Lo pondremos a secar y a punto de comer luego. Bueno, ahora le hacemos unas rayitas. Ahora, a secar. Bueno, como podéis ver, ya tenemos el chocolate a punto. Ya está duro, ¿eh? Lo decoramos un poquito. ¿Veis? Así ha quedado. ¡Gracias!